Buenas tardes, bienvenidos al primer panel de la tarde del Congreso de Previsión Social, visiones sobre la futura reforma del derecho previsional. Como les contamos durante el día de hoy, esta actividad fue declarada de interés académico por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos con algunas indicaciones que las venimos repitiendo a lo largo del día. La primera, pongamos, colegas, el teléfono en silencioso o apaguémoslo, así podemos aprovechar este panel. Segundo tema, el que quiera puede mandar Twitter, ya estuvieron respondiendo algunas preguntas que se hicieron por Twitter a arroba congresoprevis número 1. Y ahora este panel está presidido por dos caballeros, dos doctores, que van a hablar de jurisprudencia contada por los propios jueces. Va a tener la palabra, en primer lugar, el doctor Juan Alberto Fattini Albernaque, él es juez federal a cargo del... Siempre rebautizo, perdón, doctor. Para mí Fattini lo conocemos. Juez federal a cargo del Juzgado 6 de Seguridad Social, docente universitario de la UBA, de la de Lomas y de la UCES. Y luego estará con nosotros, conversando, el doctor Walter Carnota, el cual es abogado, egresado de la UBA, es doctor en Derecho, también profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, juez federal a cargo del Juzgado número 3 de la Seguridad Social. Le vamos a dar entonces, en primer lugar, la palabra al doctor Fattini. Bienvenido, doctor, está en su casa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a los organizadores. Es la primera vez, mi primera vez en el Colegio Público de Abogados. Para mí es un orgullo. Además de ser magistrado, uno es ante todo abogado. Y eso es lo lindo de compartir una actividad de estas características con ustedes. En segundo lugar, me gustó mucho la temática, digamos, de la actividad. ¿No? Siguen siendo optimistas porque le siguen poniendo previsión social en algún lado. Eso es un signo de optimismo. ¿Por qué? Para previsionar en la República Argentina, donde no se sabe qué es lo que se va a hacer en cinco minutos, es bastante optimista. Y después lo otro, que es visiones sobre una futura reforma, dice, del derecho de la seguridad social. Y eso es una de las cosas sobre las cuales voy a tratar de reflexionar, ¿no? Lo que da por sentado y seguro es que va a haber reforma. Bueno, veamos de qué, en qué términos y todo lo demás. Y como la consigna era jurisprudencia contada por sus propios jueces, ahí había que hacer un recorte, porque es muy amplio la consigna, lo hablábamos con Walter, si hablar en primera persona, si hablar de fallos de colegas, de la Cámara, de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y compartiendo un material que me mandó la doctora Elsa Rodríguez Romero, ella empezó su exposición hace unos días en un congreso de la disciplina en Rosario, preguntándose cuántas sentencias judiciales habían promovido en los últimos 40 años reformas legislativas o adecuaciones administrativas. Y se contestaba en letra de molde que ninguna. Y entonces, eso no voy a confrontar con la doctora que no está presente, no le voy a contestar si sí, si no. Lo que me gusta de los intercambios que tengo con ella es utilizar eso como un disparador. Y entonces, lo interesante era preguntarse qué debe ocurrir primero, si tiene que ocurrir una sentencia y luego una adecuación legislativa, o si es con motivo de las adecuaciones legislativas que tienen lugar las sentencias que pueden llevar a una transformación del derecho, y en este caso en particular, del derecho de la seguridad social. Y como había que hablar de jurisprudencia, entonces elegí dos fallos para llevar adelante esta cuestión, que son Fernández Pastor y Menéndez Silvia Adriana. Va a haber un hilo conductor entre los dos. Vamos a ver qué conclusiones sacamos de esa relación que yo he hecho dentro de estos dos fallos. Actualmente estamos en mora desde dos mandatos normativos. El primero es el 75 inciso 12 de la Constitución Nacional, que estableció el deber del legislador de establecer un código del trabajo y de la seguridad social. Sabemos bien que puede ser en un cuerpo único o en cuerpos separados. Este, actualmente, y yo ya he tenido oportunidad de esplayarme sobre si es o no momento para codificar en materia de seguridad social en la República Argentina, está por ese lado el mandato constitucional. Y por el otro lado está el artículo 12 de la ley 27.260, que cuando habla de la creación de un consejo de sustentabilidad, establece que ese consejo de la sustentabilidad del régimen previsional tiene que estar creada dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social. Bueno, no hay más ministerio. Y entonces el Consejo de Sustentabilidad, a crearse dentro del ámbito del ministerio inexistente, tendrá como misión primaria fundamental elaborar un proyecto de ley que luego se lo va a remitir al Poder Ejecutivo y este a su vez se lo va a remitir al Poder Legislativo. Y yo, todo el tiempo que estuve analizando sobre qué reflexionar acá con ustedes, estaba este tema del diálogo institucional. Esta era la consigna que había utilizado como disparador la reflexión de Rodríguez Romero. Primero la sentencia y después la adecuación legislativa, la adecuación legislativa y luego la sentencia. O ahora el Poder Legislativo, habilitando en el ámbito del Poder Ejecutivo, dentro de una cartera ministerial inexistente, la creación de un Consejo de Sustentabilidad que tendrá como principal objetivo la elaboración y la redacción de un proyecto de ley que instaure, y así dice la norma, un nuevo régimen previsional. Y, ¿se acuerdan ustedes que eso sí fue noticia? Que debía ser solidario, de reparto, universal. Y la palabra clave o mágica, que es sustentable. Que es la sustentabilidad. Y a partir de ese disparador de la sustentabilidad, que es hacerlo viable, reproducible a lo largo del tiempo, sin agotamiento de sus recursos, y sin poner en peligro, sin dañar a aquellos que se benefician de lo que se pretende que sea sustentable, como por ejemplo puede ser medio ambiente, o lo que fuera, apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Por eso es que ahí apareció Fernández Pastor. Esa era la sentencia en la que yo había participado, que además no es una... Yo a Fernández Pastor, con ese nombre propio, le saqué, en relación a la causa de la que voy a hablar, cuatro sentencias. ¿Está? Tres directamente, y una que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la finalización de la discusión, si ISBIC o no ISBIC, a partir del caso Blanco. Bueno, justo dio la casualidad que mi primera aplicación de Blanco, en los reajustes en trámite, fue para una causa donde Fernández Pastor también era actor en primera persona. que creo que estuvo ayer, ¿no? Por eso también busqué jugar un poco con eso, que tenía que ver con la participación de él, y en una cuestión, creo que la temática era la participación del rol del Estado en el conflicto o la conflictividad con los jubilados. Y justamente ese caso es paradigmático, porque se discutió durante mucho tiempo si había caso judicial, si él siendo jubilado y abogado era legitimado o afectado suficiente en los términos del artículo 43 y 42 de la Constitución Nacional, si es una acción de clase, si es un proceso colectivo, y lo que sí es seguro es que el bien, fondo de garantía y sustentabilidad, es un bien indivisible y que involucra a todos los que estamos acá. Desde el que les habla hasta el último de los que está acá dentro de este auditorio. Todos estamos alcanzados directa o indirectamente por el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Y entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre la reflexión del disparador de Rodríguez Romero, mi participación en el proceso y la visión a una futura reforma? Es que la causa actualmente está en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, según el momento en que decida la Corte, vamos a poder determinar el grado de vinculación que va a tener con la reforma. Porque habrá que ver en qué estadio está. Ahora sabemos que se habla de reforma porque podría llegar a ser una imposición del Fondo Monetario Internacional. Porque podríamos estar diciendo que cumplimos el mandato del artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que lo podemos hacer en cualquier momento. De hecho, hay una comisión trabajando, ¿no? Una comisión de tres integrantes notables en la elaboración del Código de la Seguridad Social. Todavía no sabemos hasta dónde llegó. No sabemos si, por ejemplo, va a poner al régimen previsional dentro o no de un capítulo del Código. Tendría que estar en un Código de la Seguridad Social. la manera en la que se determina y se movilizan los saberes previsionales. Que es la fuente de litigiosidad de los últimos 50 años en este país. O sea que es un código que está condenado a no tener mucha vida. O no tener mucha previsión. O no tener mucha supervivencia. Porque una de las primeras conclusiones, creo que ayer tuvieron un revuelo, ¿no? Ya con respecto a cuántas sentencias se cumplieron. Bueno. No importa eso. La consigna es la litigiosidad se redujo, se mantuvo, se incrementó. Yo no les voy a dar una respuesta definitiva. Porque está habiendo varias variables que se están moviendo a la vez. ¿No? O sea, primero hay un alto nivel de productividad de las salas. Los juzgados están teniendo un amesetamiento producto del alto nivel de ejecución que está habiendo en las causas. Entonces, de ese punto de vista uno puede estar viendo un alto nivel de archivo y de ese archivo a la vez. Entonces, es muy relativo. Y el programa de reparación histórica, en eso hay que reconocerlo, es simultáneamente el mayor ajuste de haberes en la historia de la República Argentina. Pero lo que sí es cierto es que, y a esto va a ir la conclusión de la segunda causa que voy a mencionar, es que la litigiosidad se está metamorfoseando, se está transformando y el resultado de esa metamorfosis no la conoce ninguno de los que estamos acá adentro. Y, por primera reacción, lo que hay es petición, resolución, y hasta que no llegue la voz autorizada o final en esa discusión, la litigiosidad va a seguir reproduciéndose y en ese sentido incrementándose. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas finales o procesales que me interesaría compartir con ustedes a partir de la participación mía en el caso de Fernández Pastor? Varias cosas. La parte de la cuestión colectiva la voy a dejar ahí porque todavía me podría volver. Puede ser que la corte diga que me tiene que volver. Por ahí la corte dice que no y que hay que resolver en definitiva. Tiene todas las herramientas dadas y eso es lo interesante de la cuestión. Primero, el organismo previsional me recusó con causa. Reproduciendo así una conducta que había sido muy criticada, ¿se acuerdan? Cuando fue la situación de los jueces Herrero y Fernández. Bueno, el organismo en este caso reprodujo esa misma conducta en la inteligencia de que había habido prejuzgamiento. Y entonces acá hay un gran tema procesal. ¿Cómo se puede hablar de prejuzgamiento en la resolución de una medida cautelar? Este es un gran tema. Porque en toda medida cautelar, quieras o no quieras, hay un pequeño adelantamiento de lo que es el estatus jurídico al cual habría de accederse en caso de que la sentencia sea favorable. Esto es inevitable. Tiene que ser debidamente diferenciado una sentencia anticipatoria o anticipada. Obviamente que no debería incurrir en un prejuzgamiento. Eso es seguro. Me parece que acá lo que hay es quizás un reconocimiento de algo que no tenían intencionalidad de dejar a la luz desde el primer momento. Que es que el artículo 28 a cápites A y B en los considerando 1 y 2 que tienen estos incisos 2 incisos A y B a cápites 1 y 2 del B lo que queda demostrado es que hay una utilización del fondo de garantía de sustentabilidad para gastos corrientes. Entonces ¿cuándo un sistema deja de ser sustentable? En esto de la reproducción mantenimiento no dilapidación de sus recursos etcétera 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 y todo eso en una cautelar y todo eso en la inteligencia de que había habido amañamiento creo que fue la palabra que se usó más que nada en la asignación de la causa al juzgado número 6 y acá otra enseñanza importantísima de carácter procesal y en un proceso colectivo que esto lo vamos a desarrollar el jueves ¿quién es el juez natural de una causa? En seguridad social en esta en esta causa Fernández Pastor del fondo de garantía de sustentabilidad uno de los grandes temas procesales que se dio es la asignación de una causa por sorteo la recusación con causa su tramitación por vía incidental en los términos del artículo 17 del código procesal civil y comercial de la nación y la definición por parte de la sala al resolver la sala de la cámara al resolver la recusación con causa de quién quién es el juez que debe intervenir definitivamente en el expediente bueno y por último la otra cuestión es cuántas medidas cautelares se pueden solicitar en una causa y qué hacer con una medida cautelar cuando ese expediente no está por ejemplo tramitando en primera instancia se dio por ejemplo con de piano con perrota que en algún momento todos los letrados dijeron bueno que lo que me están pagando por reparación histórica se mantenga inalterado hasta tanto yo decida qué hacer con el juicio veamos cómo progresa la causa y todo lo demás y había muchos de esos expedientes ustedes saben que por una disposición normativa de la corte en una acordada que establece cómo llevar adelante el procedimiento de reparación histórica nos ha dicho que somos los jueces de primera instancia lo que tenemos la obligación de resolver la homologación tengamos o no la causa esto es novedoso esto es lindo porque le dice vos juez de primera instancia con o sin expediente tenés que resolver igual porque vos lo que estás teniendo es un incidente digital esto es lo novedoso del expediente digital por qué se hizo de esa manera no porque estamos así como explotados de 2.0 que tenemos una necesidad digital de la hostia no el tema es que el alto nivel de litigiosidad y los distintos lugares o sedes o radicaciones de las causas lo primero que iban a imponer es cómo administrar cantidades en los lugares donde estuvieran es decir bueno qué hace una sala si tiene que homologar y en esto las salas nuestras tienen experiencia la sala tercera por ejemplo es una gran sala homologadora siempre homologó teniendo el expediente en trámite las otras dos salas fueron más reacias les gustaba esto de bajar el expediente bueno eso quedó se debatió en el reglamento de reparación histórica después la corte terminó zanjando la cuestión y dijo que vaya a primera instancia y por ahí tiene algunas sentencias que nos involucra a nosotros también en un pleno respeto de lo que es la cosa jugada diciendo una vez que está homologado el convenio en los términos del artículo 6 de la ley 27.260 yo corte me saco el expediente de encima y también lo mando a primera instancia entonces qué hacer y esto se está también reproduciendo en otros procesos colectivos que están tramitando en el fuero qué hacer con un pedido de medida cautelar segundo tercero es decir yo puedo pedir una cautelar antes de la interposición de la demanda conjuntamente con la interposición de la demanda y a posteriori a posteriori y hasta tanto no haya sido dictada la sentencia definitiva es como sencillo a raíz de decir bueno está ahí ahí es donde se puede y todo lo demás sabemos bien que si lo inicio por vía autónoma vamos a decir si en los 10 días posteriores a la traba de la medida cautelar concedida no deduzco la demanda que la respalde cae automáticamente la medida cautelar entonces una de las medidas más seguras es la de pedirla conjuntamente con la demanda esto es lo que ocurrió en la causa Fernández Pastor el tema es que tuvo esas otras incidencias procesales que son el tema de la recusación con causa y justamente la apelación contra la medida cautelar y la decisión del magistrado a quien finalmente la causa le terminó siendo atribuida sobre el fondo del asunto y así entendiendo la sala así resolviendo y así siendo concedido el recurso extraordinario por eso es que decimos que la corte está en condiciones de dictar sentencia definitiva volver todo a foja cero etcétera etcétera y todo eso mientras en paralelo se está llevando a cabo algunos de los carriles que podrían derivar o decantar en una reforma del derecho de la seguridad social que era la consigna para el que me invitaron a hablar ¿se entendió la relación? bien la otra causa Menéndez Silvia Adriana ¿cómo venimos? ¿venimos bien? es un tema de topes que a ustedes les gusta ¿no? y yo lo voy a lo voy a relacionar con el tema de la intertemporalidad de las normas en materia previsional es decir vigencia de las leyes superposición legislativa y si debe existir o no una fórmula de negociación entre una ley y la otra que es más o menos lo que ha resuelto hace poco tiempo la sala tercera con un Fernández Pastor el del último trimestre de la fórmula de movilidad de la 26417 que lo hizo la sala 1 en el caso de la vequia y la otra y la otra es hasta dónde rige una norma en materia previsional y hasta dónde es sostenible ese concepto de irretroactividad de la ley y qué lleva esto al escenario en el que convivimos en el que tenemos que resolver los expedientes en el escenario en donde el organismo previsional agarra y dice menos mal que no se agarra el 79 de la 18037 porque lo único que faltaba es que fuera a buscar el 29 de la 14370 pero ¿saben por qué no la fue a buscar? porque sería más beneficioso para ustedes el 29 de la 14370 decía que ante la acumulación de beneficios se podían absorber unos a otros pero que si había un exceso de topes porque topes hubo siempre esto también es otro tema interesante lo haría reduciéndose la segunda prestación proporcionalmente y ustedes saben que la manera en que hace se está aplicando el 79 puede llevar a como le pasó a la doctora yo le digo doctora a todos a la señora Menéndez Silvia Adriana de que el segundo beneficio no se lo pagaron ¿está bien? entonces le dice usted es pensionada derivada de una 24.018 esto es muy importante porque el 79 es la continuación del 55 de la 18037 ¿está bien? están las dos en el mismo cuerpo legislativo no es que está en otro lado como le pasa al artículo 9 de la ley 24463 que después si llego no sé puede ser que hablemos un poquito de eso porque en definitiva hay que pensar cuántas opciones hay de superposición o acumulación de prestaciones esto es como cuando alguna vez que creo que me habían invitado creo que era el colegio abogado de Quilmes y les dije ¿ustedes saben cuántas pensionadas hay al día de hoy? en la lógica de la 24241 ¿cuántas pensiones existen según la derivación o lo directo que puedan ser según la norma en la cual le otorgaron la prestación al causante o se le debería haber otorgado al causante? las combinaciones son terribles derivadas de retiros transitorios definitivos de prestaciones de vejez como eso acá lo mismo ¿cuántas opciones de combinación de dos prestaciones y en las pensiones las chicas pueden acumular hasta tres que es el tema de la 23470 o sea no es que hay muchos topes está el artículo 80 bis de la 1901 entonces vamos a ir hacia ese lugar entonces ¿qué le pasó a la señora Menéndez? la señora Menéndez es viuda de un ex ministro de trabajo claro y entonces por eso era 24.018 y este y también era el padre del que ya no fue más ministro desde que no hay más ministro claro del último exactamente el que cerró la puerta del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social entonces ella era pensionada derivada del señor Triaca y obtuvo su jubilación en la sumatoria de ambas prestaciones le decían yo te reconozco el derecho tenés derecho realmente a tu jubilación cumplir los requisitos de años de aporte y de servicio pero lo cierto es que no te lo voy a pagar y te voy a argumentar para no pagarte el artículo 79 y el 83 de la 18.037 entonces lo primero que hay que preguntarse es cómo a una pensión derivada de un 24.018 se le puede aplicar el 79 el 83 el 55 porque indirectamente es el 55 de la 18.037 y ANSET tiene una respuesta pero no para este caso concreto tiene respuesta para otros casos como por ejemplo te agarra y te dice y te tiro el 156 de la 24.241 claro a mí me gusta la numerología entonces yo viendo la 24.241 ustedes piensen que es una ley que tiene más de 100 artículos viene a reemplazar a la 18.037 que no tenía más de esa cantidad de artículos y tiene más de mil normas aclaratorias y complementarias mil normas vos lo pones en InfoLeg y la 24.241 tiene más de mil normas complementarias de la 24.241 pero tiene el 156 que es buenísimo ¿por qué es buenísimo? primero porque el 168 no es el colectivo el 168 a donde te lleva pero el 168 viene y dice que te deroga las leyes 18.037 y 18.038 salvo porque en la Argentina es todo así salvo salvo tres artículos dice 80 81 82 déjamelo adentro bien parece no ser complicado porque la intertemporalidad de normas el artículo 7 del código civil ex artículo 3 nos va a enseñar que es muy importante ver cómo se empalman ¿le gusta la palabra? porque ahí se lo cruzan hoy habló Jaure y de los índices los empalmes cómo se empalman las normas y las consecuencias que tiene en un ámbito en donde por ejemplo el ámbito de la seguridad social era como no sé qué sé yo el tótem místico es la ley vigente a la fecha del acadecimiento de la contingencia bueno la 24 de los 21 agarró una ametralladora y te dice ta 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 chao se terminó ese principio es cuando lo pedís cuando lo venís a pedir y vemos si sos regular de muchas cosas ¿está bien? entonces ese principio que parecía un norte vos agarrás no sé qué sé yo yo no quiero hacer un nombre propio porque por ahí se ofende eso ya estoy grande igual tengo 47 años pero agarrás un tótem de la seguridad social y le decís ley vigente al acadecimiento de la contingencia y el tipo te mata por eso saca una catana y dice ta no se tranza eso no se negocia se puede discutir ese tema y la otra es una construcción del derecho francés que está muy arraigado entre nosotros que es el tema de los derechos adquiridos y algo que no es ni tan romántico ni tan filosófico como derechos adquiridos ni tan ideológico o fundamentalista como según la normativa con la que te hayas educado o criado que la propia corte tiene jurisprudencia a decir nadie tiene un derecho adquirido al sostenimiento y al mantenimiento de un orden normativo determinado más claro que eso a partir de ahí podemos arrazar cualquier cosa el 168 derogó las dos leyes o sea tengo que partir de la premisa de que se trata de normas derogadas entonces primero está la inaplicabilidad por derogación después está la inaplicabilidad por cuestiones temporales si te dice la norma aplíquese a todo lo que son beneficios otorgados después de agosto del 2016 como es el decreto 807 y bueno ahí es donde decían ustedes cómo va a ir con el 807 para atrás este desgraciado el considerando 5 de blanco no tenía que ver con eso tenía que ver con decisionismo político o sea el ejecutivo y el legislativo habían estado en sintonía en una misma secuencia de índices esa era la explicación no porque no supiera derecho y no supiera de si había aplicación retroactiva o no pero esto es lindo porque la cámara ya firmó varias sentencias de eso de la irretroactividad de la ley bueno veamos mientras es favorable después le pondremos tipo penal ley penal la irretroactividad de la ley previsional salvo en beneficio del jubilado bueno podría ser esa sería una posibilidad este que es el tema de que el artículo 156 dice como el 168 derogó las leyes 18.037 y 18.038 a mi me parece que la 24.241 no es suficiente para reemplazarla como ley así que por lo tanto lo que decida la autoridad de aplicación que va a seguir vigente va a seguir vigente es muy bueno es muy bueno decime si no es bueno y paso previo entre los dos artículos el 158 y el 159 se tomó el atrevimiento de modificarte un par de artículos de la 18.037 como para decirte bueno mirá la modifiqué la derogué y la ultra activé todo eso en el mismo precio mi maestro acá que este es uno de los grandes gustos que me daba de venir hoy a charlar con ustedes tiene un artículo apenas se sanciona la 24.241 que dice tres fechas de entrada en vigencia de la 24.241 eso es un problema terrible desde el punto de vista legislativo que septiembre del 93 que febrero del 94 que julio del 94 y las salas para diferenciarse una decía 14 de julio y hubo sentencias de la sala tercera que decían hasta el 31 de marzo de 1994 o sea el tema de la temporalidad de las normas es algo que si la futura reforma no tiene en cuenta va a ser lo mismo que la nada Nisman porque va a agarrar y va a hacer que todo esté vigente a la vez esto es lo que está haciendo el organismo previsional todos iba a ser un chiste ya de medio de facultad todos flotan todos flotan a la vez para el organismo previsional todos todos están vigentes todos vigen no es todos flotan todos vigen es decir para el George y previsional todos vigen porque como él se toma el atrevimiento de cuando le conviene considerarte la ley que se te aplicó al momento de pasarte al retiro y después a él le conviene argumentalmente la limitación legislativa que pueda haber yo entiendo cuando muchos colegas me dicen pero es claro que el artículo 9 de la 24463 te dice que es inaplicable para la 24241 porque te está hablando de los regímenes anteriores bueno y el artículo 9 de la resolución resolución 6 otra frase célebre que tiene Walter la naturaleza jurídica de la prep y esto es lo mismo es decir el trastocamiento de la jerarquía normativa en materia previsional que también hemos trabajado en algún artículo y todo lo demás es terrible y te lo dice así un dictamen de ANSES cuando te aplica el artículo 79 diciéndote que lo hace por el artículo 156 de la 24241 dice que lo va a hacer en los términos de una prep porque en un dictamen jurídico de él mismo dijo que estaba bien hacerlo entonces desde esa lógica desde esa lógica de ser un monstruo tan grande con capacidades autolegiferantes reguladoras y de alcance general es muy difícil encontrar también un este encorsetamiento de la litigiosidad porque a cada paso es un mono con navaja es como un elefante en un bazar donde se mueva te va a generar una litigiosidad entonces y con esto concluyo le dijimos al organismo previsional es llamativo que apliques el artículo 9 de la 24463 remitiéndote el artículo 79 y 83 de la 18037 para ahí recién encontrar al 55 y de esa manera cercenar el derecho al cobro de una prestación íntegra íntegra o sea ni reducida al haber mínimo como hay otras normas artículo 80 bis ni reducida proporcionalmente en la segunda prestación sino que lo hace hasta el monto del tope del haber máximo y lo más lindo es que dice que usa las facultades del artículo 9 de la 24463 pero no individualiza ningún inciso el inciso 1 está derogado el 2 es una escala de deducciones a la cual podríamos sostener como yo lo hago en ejecución de sentencias de que no es inaplicable para un 24241 porque es una escala de deducciones y el artículo 8 de la 24463 sigue estando vigente y dice que se pueden reducir los haberes más altos para compartir solidarizarse la ley se llama ley de solidaridad previsional es interesante escuchar el voto del doctor Pichetto que estaba en el congreso en ese momento al sancionarse la ley 24463 los fundamentos que da están citados por ahí dando vuelta en AFIP con Intercorp porque está dentro de la misma lógica todo ese paquete de medidas de aquel entonces de cómo darle más facultades a la AFIP para recaudar de dónde estaba parado el régimen previsional público en ese momento para poder entender un poquito qué es esta acumulación sucesiva a lo largo del tiempo donde todos los órdenes legislativos parecen estar vigentes todos valen y pesan lo mismo y todos son aplicables a distintos supuestos y a personas para las cuales esas normas no fueron realmente creadas entonces le dijimos a ANSES es llamativo que diariamente recibí sentencias condenatorias por el artículo 9 inciso 3 que le permite a una persona cobrar un haber superior a una raya a un límite es superior a un haber máximo esto no quiere decir como bien sostiene el doctor Laclau en sus votos en disidencia de que no sea legal establecer haberes máximos está perfecto se podrían haber incluso tener un régimen previsional donde digan todos van a cobrar mil pesos y aporten todos 100 pesos de ahí en adelante hagan su diferencia con un régimen privado y nada más y se terminó el cuento eso también creo que ayer hubo un bloque de capitalización versus reparto bueno vos podés hacer el régimen que quieras el tema es que cuando decidís tener uno como este tendría que tener la mayor claridad posible entonces el haber máximo como también lo dice Rodríguez Romero y yo lo cité en un fallo el jugado 9 en su momento al frente Pérez Nami lo sacó que se llama Pascualón yo saqué uno donde me hice cargo de esa teoría pero no la apliqué pero sé lo que representa es primero ¿sabés qué? tenés que discutirte si el haber máximo que hoy está fijado está debidamente actualizado en proporción a los 3100 que originariamente fue entonces hay una tesis que dice que si vos ajustaras por los mismos parámetros que ajustar los haberes por ejemplo un badaro más aumentos generales y todo lo demás a aquellos 3100 pesos y todo lo demás sería superior al haber máximo que está vigente al día de hoy entonces la regla con la que te están recortando al día de hoy tampoco está legítimamente determinada es una tijera que corta indiscriminadamente y entonces ahí claro tiene que salir la jurisprudencia a hablar de inconstitucionalidad porque es lógico ver una afectación superior al 15% de actis caporales ¿está claro? de hecho en esta sentencia dijimos eso si el tope que está previsto para cada prestación individualmente llegara a ser aplicable a alguna de esas prestaciones de manera individual se deberá entender que se declara su inconstitucionalidad en tanto y en cuanto genere una merma o una confiscatoriedad superior al 15% esa es la inteligencia que tiene el artículo 9 de la resolución 6 barra 09 que es solamente quitarte el 15% sobre el excedente por arriba del haber máximo pero así todo y en esto hay salas que así lo dicen la 1 la 2 Mateo Dorcas Berro y todo lo demás es decir no le deberías quitar nada y en algunos casos nosotros con el villanustro objetivo lo hemos podido determinar porque en realidad le falta actualizar debidamente el haber este es el famoso achatamiento de la pirámide de Badaro con esto concluyo otro artículo 9 firmado antes de venir acá era piloto de aeronaves y entonces nosotros le dijimos aplicate el 9-2 fue a cámara y la cámara le dice no va al 9-2 Fantini ya está terminémoslo acá y cuando yo le hago el villanustro objetivo la cámara tenía razón el señor hoy tendría que estar todavía cobrando el doble mi proporción le daba que cuando lo jubilaron tenía más o menos unos 14 haberes mínimos y hoy estaba en 7 haberes mínimos entonces eso también para la futura reforma previsional es algo a tener en cuenta haberes máximos no puede haber pero deberán ser razonables y justos muy bien buenas tardes a todos y a todas un gusto estar en esta institución yo he estado no muchas veces pero un par de veces he estado he estado en actividades de derecho laboral así que bueno esta creo que es la primera vez que estoy en una actividad de seguridad social así que muy honrado con la invitación un gusto también compartir con Juan Fantini que siempre nos deja pensando con ideas provocadoras e interesantes yo voy a ser menos autorreferencial no digo que Juan lo sea pero no el título es muy provocador por cierto la jurisprudencia contaba por su el título es buenísimo les pido que lo registren porque si no se los voy a copiar así que pero claro es difícil salvo que uno lo haga también como lo ha hecho Juan narrar lo que uno ha resuelto ¿no? entonces quizá voy a ser un poco más atrevido menos autorreferencial y voy a hablar de la jurisprudencia que en toda lógica me tendría que vincular que es la jurisprudencia de la corte es decir cómo juega en un país donde no hay mucho precedente judicial cómo juega el estar el desaice vertical cómo ciertos presidentes de la corte y voy a focalizarme en tres de los últimos años me vinculan me provocan me incentivan me hacen dudar sobre todo en el campo que hoy pivotea el derecho que es el campo de las fuentes de los formantes claro nosotros en nuestro sistema del civil law del derecho continental romanista estamos acostumbrados a que toda la solución proviene de la ley proviene del legislador es un poco lo que contaba Juan al comienzo y esto no es tan así porque la realidad cada vez es más compleja sobre todo en esta materia sobre todo en materia previsional esto hace que muchas veces lo que se previó en la ley se estrelle contra la realidad o vaya cambiando sea muy dinámico y de hecho en el mundo ocurren procesos de convergencia aquellos sistemas de derecho constitucionario y como lo tienden cada vez a tener más legislación miren lo que está pasando en el Brexit por ejemplo en Gran Bretaña que cerraron el Congreso ahora lo reabrieron e intentan legislar un programa que es sustancialmente político y como en cambio sistemas como el nuestro de férrea creencia en la ley el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos cada vez más se orienta hacia estudiar casos decisiones tan es así que vuelvo a felicitar a los organizadores haya habido un panel que tenga que ver sobre jurisprudencia pero no sobre la jurisprudencia del pago chico no solamente la jurisprudencia que pueda servir para una formulita y demás con lo importante que es eso sino también la jurisprudencia como fuente la jurisprudencia como derecho como diría el maestro Cosio el derecho judicial porque Argentina tenía un gran filósofo del derecho cuando vino Kelsen en 1949 les dijo en la vieja facultad de derecho les dijo pero acá tienen un maestro de derechos que era Cosio nosotros mirábamos a Kelsen pero el mismo Kelsen decía seis años más tarde la facultad de derecho de la UBA se dio el lujo de cesantear a Cosio por peronistas son los lujos que se da de Argentina cesar por una determinada ideología la que ustedes quieran pero Argentina se da lujo es un país que se da mucho en fin entonces que tres sentencias que lineamientos si son sentencias que me desvellan he hecho trabajos ya hacemos una actividad de escritura anual la hemos tratado en su momento en el 2017 en el 2018 una disidencia a mí me gustan las disidencias en eso compartimos con Juan yo una vez escribí un trabajo sobre las disidencias de la Cámara de Seguridad Social pero me gustan las disidencias en general como la disidencia de Chocobar porque uno la disidencia de hoy es la mayoría del mañana entonces siempre a mí me gustó cierto espíritu Contrera me gustan las disidencias y creo que tienen mucho de creatividad una disidencia que me llamó mucho la atención del 2017 de la Corte fue en el caso CAIS la disidencia de Maqueda sobre la tasa de interés miren que tema de pan y manteca a ver tema que está completamente resuelto en hospital en explotación pesquera de Patagonia en tantos casos en donde se dice tasa pasiva no hay mucha novedad y se sigue diciendo por lo menos mayoritariamente se dice eso sacando las a segunda de la Cámara Maqueda habla de la tasa activa cosa rara porque de vuelta para abril de 2017 la tasa pasiva estaba consolidado como criterio como parámetro sin embargo Maqueda dedica no menos de 34 considerandos a esto también hay alguna remisión a las cosas por venir hay referencias a la constitución de 1949 claro Maqueda fue convencional constituyente del 94 Maqueda es públicamente peronista no va a haber nada y sin embargo cita un documento que el año pasado un grupo de profesores de constitucionalistas lo llamaron la constitución maldita la constitución de 1949 porque no se la menciona mi maestro Germán es un producto autoritario totalitario y se acuerdan del programa del cuoro sin hablar ni las bondades ni las maldades pero quizá hubo más vicios de forma en 1957 que en 1949 y sin embargo de eso no se habla entonces Maqueda lo rescata el propio Vidar Campos miren miren que paradoja pues Vidar Campos no la corte siempre fue muy reacia citarlo vieron que la corte tiene ese prurito de no citar autores vivos cuando murió tampoco lo citaron porque Vidar quería que los jueces pagaran ganancias entonces eso generaba algunos problemas bueno hasta que en los últimos años cual China comunista empezaron a rehabilitar los de Vidar Campos vieron que en los países comunistas se los rehabilitan entonces empezaron a rehabilitar sobre todo citan el manual que tampoco es la obra más consagrada pero lo citan aunque sea de la manualística sobre todo Rosati Vidar fue padrino de sus hijas así que una vinculación cuasi familiar pero está muy bien y Maqueda también el segundo caso que acá también se mencionó que obviamente en el caso del 18 de diciembre del año pasado que que preanunciaba ya un movimiento de placas teutónicas en esto es blanco obviamente el caso blanco del 18 de diciembre del 18 por lo que dice por lo que no dice por el texto por el contexto como diría Bobbio todo lo que pinta blanco blanco miren aunque no no sea de color pero digamos que es una paleta gruesa ¿no? tiene una frase considerando 26 del voto de la mayoría que dice más o menos así pero lo pueden buscar en el celular es imperdible es en las épocas de crisis cuando los derechos sociales deben estar más vigentes parecería contraintuitivo en épocas de crisis parecería que ha sido el discurso oficial de los últimos años y la plata no alcanza como decía algún político local la plata no alcanza entonces es la tendencia a la chique a la regresividad a la restricción la corte no Walter la corte suprema está bien por mayoría la mayoría de la corte dice considerando vigésimo sexto de blanco es en épocas de crisis donde los derechos sociales adquieren lo digo en mis términos estoy parafraseando adquieren relevancia salien se dice es síntoma de democracias maduras claro porque lo sencillo es evitar derechos el manual el toolkit el manual del conductor en épocas de gestión el manual del conductor digamos sería restringir lo difícil lo existencialmente complejo es no restringir o restringir lo menos posible en épocas de crisis esa frase diciembre del 18 me quedó como me había quedado que maqueda delegada 34 considerándose a la tasa activa que era un no problema yo digo a que viene está bien ya había crisis en diciembre del 18 siempre que hay devaluación en Argentina hay crisis y ya había habido a comienzos del 2018 así que no me no me digamos desde la óptica pero es un mensaje en el mundo es un mensaje contra el austericidio el otro día yo tuve que disertar la semana pasada en la comisión interamericana de derechos humanos y había una una colega que hablaba de la fobia a la pobreza parece que por momentos cuántos fallos hablando de la jurisprudencia cuántos fallos hablan de los pobres no existen los pobres jurisprudencia están invisibilizados los pobres no tendremos fobia a la pobreza tal vez como en la propaganda de las FJPS era Forever Young por eso serían Forever Rich pero hay una fobia a la pobreza fruto del austericidio la muerte por la política fiscal y en el medio de esto y de la discusión Isbic-Ripte y entonces vamos camino a Isbic y demás hablan sin querer o queriendo de la palabra nueva de los vulnerables los mencionan a propós del 75-23 y viene el fallo que es García 26 de marzo de este año García se lleva todos los premios todos los premios Jean Baudet en el siglo XVI decía que había signos de la soberanía Jean Baudet un autor francés el padre de la soberanía como mármol los monarcas borbones los de Versalles los del Trianon tenían que tener soberanía y uno de los signos firmar la paz hacer la guerra era cobrar impuestos vos si cobrabas impuestos eras soberano ¿qué le dice la corte al poder ejecutivo en García? no puede a la señora García porque es una vulnerable en una acción declarativa de certeza entonces claro es un fallo que dice no importa la confiscación décadas de tomos de la corte suprema incendiados tomos de derechos tributarios incendiados me enseñaron todo mal y el 33% y el 30% y el 22% se fue todo al demonio por eso yo rompí un trabajo en la ley en la era de la post confiscación ya lo confiscatorio no interesa ya no interesa la capacidad contributiva se están matando a los tributaristas interesa que tengas como una especie de cucarda de vulnerabilidad pero no interesa si te alcanza si no te alcanza si te cercenó si el derecho es adquirido toda esa discusión parecería vetusta en el altar de otro paradigma de la vulnerabilidad entonces que previsión y estamos viendo como comenzó Juan porque ya no hay que prever hay que determinar que haya vulnerabilidad no hay que prever la contingencia hay que prever la posibilidad de la contingencia no es el acto es la potencia diría Aristóteles o sea que esta materia va cambiando permanentemente como en García le dicen al legislador dicten una ley de vulnerabilidad un vulnerómetro carritos bala tienen el chupetómetro eso sería una cosa de la vulnerabilidad que es difícil pero van bien orientados porque la ley ha tenido resultados desvaliosos entonces acá es donde la jurisprudencia se transforma en equidad en equidad que en la previsión muchas veces lo hemos visto porque imagínense que ahora lamentablemente lo están tirando para atrás pero el lado tiene la incapacidad de ganancia con un texto legal expreso están prohibidas las incapacidades de ganancia dice el 48 y sin embargo la corte hasta hace dos años o año y medio venía sistemáticamente sin declararlo inconstitucional sin marginarlo venía a postular la vigencia de esta institución de la doctrina de la incapacidad de ganancia que había sido con natural para la corte para la cámara de la persona de trabajo mientras tuvo competencia previsional y para la cámara de seguridad social y para los jueces cuando hemos tenido excepcionalmente nosotros centralmente no tenemos competencia en retiro por invalidez es decir estos casos de vuelta forman el contexto de esto el doctor o yo cuando tenemos que resolver nuestros colegas cuando tenemos que resolver a diario en muchos casos y sin quizá todo el tiempo que nos gustaría tener y que nos gustaría estudiar tenemos ese contexto tenemos el contexto de normas internacionales tenemos el contexto de una constitución maldita tenemos el contexto de un 14 bis intencionado mínimo bien intencionado mínimo pero de facto blanqueado lo llevaron al seclo lo blanquearon en el 94 y dejaron la misma denominación 14 bis tenemos una norma que da para mucho en 75 y 23 tenemos una exhortación a la codificación en el 14 bis en el en el en la junto con la reforma de 14 bis en el 75 12 que eso fue lo único que tuvo quorum la asamblea constituyente de santa fe en 1957 para caer en como bien se dijo acá en tratar de hacer un código y que no sabemos que pasó ni sabemos si terminó con la gestión de la secretaría de estado que lo prohijó si avanzó si no avanzó no sabemos qué pasó de la historia de esa norma que juan incluso le reconoce alguna alcurnia legal pero no sabemos cómo terminó esta historia o si fue cada uno a su casa no sabemos sería interesante saber digo naras de la transparencia del producto legislativo pero hoy no se olviden la enseñanza de Bobbio que lo dije al comienzo el siglo XIX fue el siglo de los parlamentos incluso con ejemplos locales un poquito a comienzo del siglo XX piensen en Alfredo Palacio en el nuevo derecho Alfredo Palacio en la reforma del 57 decía yo vaticiné esto cuando fue electo legislador en la boca 53 años antes en 1904 el siglo XX fue el siglo de los ejecutivos Getullo Vargas o Estado Novo Roosevelt Perón no ven el ejemplo que ustedes quieran de América Latina como les digo del New Deal del que ustedes quieran y el siglo XXI es el siglo de los jueces lamentablemente tal vez porque hay veces que nosotros tenemos que resolver en lo que algún juez de la corte americana el otro día estaba en la corte de Estados Unidos veía su retrato dice los intersticios del derecho muchas veces está tan poco o tan mal regulado o es un blanco móvil como se describió muy bien acá o varias veces lo mismo está solapado hay un overlapping que entonces se hace muy difícil determinar cuál es la norma aplicable esto que yo decía en el 94 de los plazos de vigencia de la 24 a los 41 pero se da con un montón de otras situaciones una norma como yo dije se revela ser norma ni siquiera sabe lo que deroga o lo que deja vigente es decir porque tampoco pero al que decirlo del colegio de abogados no le hicieron abogados tampoco no le hicieron abogados le hicieron contadores se me ofenden los contadores yo me llevo bien soy titular de ciencias económicas los quiero pero pero para ser una ley yo preferiría que fueran abogados se enojan porque podemos tener incumbencias compartidas yo preferiría que fueran abogados y ni los asesores de los legisladores no fueran veterinarios sino que fueran realmente abogados la tarea del abogado en la construcción de la ley y en la en la construcción de la norma constitucional en la construcción de la decisión judicial no es para nada menor se nota si fuiste a la facultad de derecho esto hay que decirlo acá acá hay que decirlo en esta casa hay que decirlo no hay que decirlo en cualquier otro lado ni siquiera en la facultad de derecho acá hay que decirlo porque para terminar la sentencia es lo que nosotros podemos inspirar el doctor yo está también más allá de lo que hagamos de otros está también en lo que nos planteen ustedes está en lo que nos planteen el IF tiene el nombre de un abogado yo conocí a alguien que murió hace poco lo conocí en Córdoba que es el doctor Alavi yo di una conferencia con Alavi una maldad que me hicieron mis amigos los cordobeses hace 10 años atrás yo tenía que hablar del caso Alavi digo tenemos una sorpresa yo odio las sorpresas y me dijeron y digo ¿qué pasa? va a venir Alavi y hablé con Alavi en el caso Alavi pero nomás que le gustó porque imagínense el hombre el tema de las acciones de clase de los procesos colectivos de la sentencia Fernández Pastor y eso viene de un abogado que planteó con la ley espía Alavi tenía un conocimiento ciclópio de la causa contó como en definitiva también están las coincidencias las anécdotas como lo había convencido como había convencido Lorenzetti que había un caso cordobés de Lorenzetti minoritario mujeres por la vida y a partir de ese caso fueron construyendo ni más ni menos que este tema de los derechos de incidencia colectiva que está en el 43-2 pero como como se logra actuar esto ¿no es cierto? tan es así imagínense que a nivel corte no ha habido mucha más réplica después del caso Alavi esos son abogados Alavi algún abogado como la doctora Ubel que planteó el tema de cuando había algún problema en ANSES eso también fue un abogado o una abogada el tema de ELIF cuántas veces el otro día en Santa Fe yo por lo menos no lo conocía conocía al abogado de Caso Blanco que no lo conocía que a Encorro lo habían llevado en la comisión de jóvenes juristas es decir sigan provocándonos en el buen sentido de la palabra sigan incitando a la jurisdicción de los buenos recursos que tengamos de ustedes trataremos de hacer la mejor sentencia posible muchas gracias y buenas tardes muchas gracias los doctores habilitan para los que gusten vamos a hacer tres preguntas así que yo voy a bajar con el micrófono voy a preguntarle el nombre al que quiera hacer la pregunta y brevemente hace la pregunta y quien prefiere que responda la pregunta o cualquiera la responde y la completa ¿de acuerdo? ¿se escucha? bien bueno alguien que quiera hacer alguna pregunta me levanta la mano y me acerco los dejaron mudos doctores los dejaron mudos dijo interpeleni nadie se anima a hacer una pregunta no son malos en el fondo algo de los topes algo de los topes que hablaron los doctores silencio el doctor que nos tiró 800 números acá sí la doctora no voy a alargar el micrófono doctora tengo órdenes de sostener soy la mala en eso hola buenas tardes no justamente ayer la doctora Braguini comentó que cuando se acompaña la liquidación al expediente se puede resolver un tema de topes en la etapa de conocimiento y no se difiere la eventual declaración de inconstitucionalidad del tope sino si es confiscatorio o no quería ver si ustedes consideraban que esto es viable como para poder resolver más temas dentro de la etapa de conocimiento y no diferir tantas cosas el tema es muy interesante ¿no? porque el tema de los reajustes son de puro derecho o son de una cuestión de prueba primer punto yo puedo decir a la luz del fallo blanco que todas las prestaciones otorgadas hasta el 31 de julio del 2016 están incorrectamente determinadas ¿es así o no? ¿no? yo hace poco me pronuncié y declaré la inconstitucionalidad de oficio del decreto 807 barra 16 por lo tanto ahora todo aquel que esté jubilado hasta marzo del 2019 en principio tiene incorrectamente determinado su haber inicial porque le falta la actualización de las remuneraciones percibidas en actividad hasta marzo del 2009 ahora usted como profesional tendrá que hacer el número porque determina en base a eso si acepta el caso o no ANSES en algún momento llegó a sostener con números que respaldaban que de cada 10 sentencias condenatorias había un 20% que no beneficiaba económicamente ahora si eso puesto a a ser justos y estrictamente numéricos solamente es así en tanto y en cuanto sean autónomos ni en la mayoría ni hablar cuando puedan llegar a tener algunos servicios por moratoria y todo lo demás después de ahí para adelante ANSES siempre hacía algo para que eso sea el resultado el de no beneficiar económicamente ni hablar del 88,30 de la manera en cómo descontaba los aumentos generales bueno etcétera etcétera la doctora Braguini tomó una decisión de esas características de rechazar y eliminar una demanda por no llevar el cómputo respaldatorio y la sala segunda en una sentencia la revocó totalmente diciendo cómo que hay que saber diferenciar entre peticionar a las autoridades lo cual concita la posibilidad de hacer una demanda más allá de cuál sea su resultado si positivo o negativo y desde ese punto de vista uno no podría técnicamente tomar esa decisión tan drástica porque si imaginate que si la cámara nos revoca un rechazo inlímine de un amparo que sabemos que de amparo lo único que tiene es el nombre de la señora española que no tiene nada de amparo entonces desde ahí para abajo esa decisión absoluta de rechazar inlímine por no tener un cómputo respaldatorio yo no la comparto sabemos que hay entonces algunos parámetros que nos harían hablar de algunas cuestiones que son de puro derecho y para concluir y responderte tu pregunta mucho menos tener una definición total de lo que es el tema de los topes a mi me causa gracia porque yo tengo un primer autor en donde digo que acepto la competencia en los términos de varias normas de carácter previsional entonces los abogados se enojan porque dicen y el impuesto a las ganancias y hacen incidentes y van a la cámara y la cámara lo único que dice cuando sale la sentencia definitiva es diferir para la etapa de ejecución el tema del impuesto a las ganancias es lógico si no sabe cuánto o acaso vos me vas a traer un formulario de 572 conjuntamente con la demanda no bueno listo entonces y en el tema de los topes pasa lo mismo es decir y el 79 viene como ejemplo porque yo sé que ahora no sé Jaure nombremoslo que estuvo ayer en la en la casa y todo lo demás bueno mi programa ya plantea la inconstitucionalidad del 79 bueno primero discutamos si está vigente o no me faltó decirles que el doctor Rosencrant en el voto Ramírez del 19 de febrero de este año dice claramente que con el 156 se puede usar el 79 y todo lo que querramos de la 18-037 es una postura minoritaria ¿está bien? como decía Walter recién con respecto a eso entonces hoy la postura de la cámara es diferir la totalidad de los topes para la etapa de ejecución a lo cual le tenés que sumar la PBU y a lo cual le tenés que sumar el parámetro que vas a utilizar para determinar la confiscatoriedad y el índice que habrás de actualizar en caso de comprobar el parámetro de confiscatoriedad con todo eso con todo eso como te vamos a pedir la cuenta te podría dar más razones pero no lo dejó doctor quiere agregar algo usted ¿alguien más? ¿alguna pregunta más? pregúntame pregúntame ahí la doctora voy para allá para el doctor Fantini en un caso que es una pensión reajustada con el tope liberado la señora en la jubilación porque le ofrecen 36 mil pesos de diferencia asesorada por ANSES lo acepta cuando le van a pagar le descuentan 46 mil por la aplicación del 79 en un caso así ¿se puede pedir la liberación del tope? porque por un lado lo homologaron el convenio bueno lo firmé hoy mira hay varias cosas yo ya he hablado de esto en otra jornada y el tema es el siguiente si el 79 ANSES lo va a aplicar en etapa de ejecución de sentencia le hemos dicho claramente que es una reflexión tardía y es una ultraactividad de normas que estamos conscientes que está totalmente derogado esta es nuestra postura la cual no todos los jueces comparten ya le digo le acabo de dar un fundamento concreto en un voto de un ministro de la corte suprema y de ahí para abajo hay varias personas que porque al juez le pasa lo siguiente cuando se queda sin normas él no quiere decir que toma decisiones como los desafíos del siglo XXI le imponen le gusta decir que no inventa nada que todo está en otras normas por eso lo jugué con el artículo 29 de la 14370 ¿está? y nosotros por el código civil tenemos la obligación de fallar o sea siempre vamos a fallar de última hasta con nuestro principio mínimo de equidad que debemos tener para estar al frente de este cargo entonces el juez tiene esa cuestión a veces ese perfil poco innovador de querer decir bueno ya está todo en las normas el problema de acá es que los convenios en la primera etapa ANSES no inserta el texto del artículo 79 no pone como cláusula pero lo cierto es que la ley de reparación histórica está entonces yo doy dos ejemplos uno fue el del caso Molas del jugado 4 que era de estos primeros convenios que no tenían la cláusula del 79 en donde la jueza del 4 dice que ANSES está contraviniendo sus propios actos y la cámara termina declarando la inconstitucionalidad del 79 con fundamento Linares Quintana que es de la década del 80 de la Corte Suprema entonces para que yo como juez te declare la inconstitucionalidad de una norma como principio tengo que entender que está vigente ¿está bien? yo no te voy a venir acá a decirte que no está vigente y por eso dije en un momento es inaplicable por estar derogado por no ser aplicable por la entrada en fingencia por la fecha o porque la declaro inconstitucional fulminar o la encuentro nula ¿está bien? entonces fulminar de inconstitucionalidad una norma es el acto de mayor gravedad institucional que pueda haber pero presupone prioritariamente que la norma esté vigente si yo como juez considero que no está vigente más la puedo declarar inconstitucional es muy buena matar un cadáver ¿está bien? entonces el problema de la resolución que firmé hoy en donde no seguí ese lineamiento de decirle no podés no aplicar el 79 está porque está en la ley de reparación histórica está porque lo pusieron en el texto del convenio y entonces en un convenio en donde dicen sin reconocer hecho ni derecho alguno y al solo efecto de disponer la puesta al pago de una ver esto es como una especie de liberalidad en un ámbito transaccional negocional ¿qué le voy a agarrar de decir de qué es lo que ellos consideran aplicable o inaplicable? ¿qué es el marco de su convención? yo lo firmé a una pensionada titular de tres prestaciones y me dice no, yo no pude ver al momento en que firmé los efectos que tenía sobre mis otros dos saberes ¿por qué? porque acaba de hacer lo que yo le dije se la sumaron en su totalidad y entonces a la tercera no es que no la reajustan la reajustan pero en menos no se la pagan al 100% reajustada entonces por eso es interesante y yo tenía pensado hablar bien, le agradezco la pregunta porque esa era la diferencia entre un 79 para mí tardío extemporáneo por parte de ANSES de no saber qué justificativo encontrar para reducir incumplir una sentencia judicial y otra cosa es encontrar un justificativo para poner al pago una ver X por un convenio que hacemos entre nosotros dos y punto en un marco negociacional avalado legalmente en este caso yo considero que es fraudulento el ofrecimiento de ANSES porque por un lado le ofrece 36.000 y ANSES sabe que el tope o sea que al aplicar el tope le va a reducir 46 y la señora también tiene que haberlo sabido para eso que hacemos estas charlas ahí está el tema sometimiento voluntario deliberado le estaba gustando el nombre ahora se lo voy a buscar y se lo digo de lo que firmé hoy pero por eso es muy distinto y mire que interesante la diferencia mayor ¿sabes en qué estaba? en que no era incidente era acuerdo ¿qué significa esto? que era una persona que hasta ese momento que la fue a buscar ANSES ella nunca había decidido hacer juicio entonces es una negociación más que deliberada y propia de ella no tenía la obligación si usted me dice si esto va a ser cosa juzgada de acá en adelante ante una futura demanda por futuros saberes y habría que ver cómo lo plantea porque en términos generales el artículo 6 de la ley 27.260 convalida y le da ese carácter de cosa juzgada una última pregunta muy bien doctora Romaldetti es la sentencia Romaldetti Paola Noemí el expediente es el 53 535 del 2018 ahí les marco la diferencia entre un 79 aplicado por ANSES al momento de cumplir una sentencia pasada en autoridad cosa juzgada y otra es como consecuencia de la suscripción de un acuerdo en el marco de la reparación histórica si le hacen la última pregunta si a cualquiera de los Romaldetti Paola Noemí bueno cosa juzgada en reparación histórica tengo un caso de una señora que vino para pedirme la homologación con haber reajustado pensión y retroactivo uno de los juzgados no es ninguno de los de ustedes rechizó la homologación porque en la causa principal la abogada no soy yo planteó mal la ley le rechazaron la demanda y límine y posteriormente no expresó grabios con el 259 ¿cómo tomaría en el caso ustedes si les hubiera tocado en el juzgado de cada uno? Ya hice expresión de agravios pero bueno nunca me había tocado así que en menos de cuatro días tuve que armar una expresión de agravios con el tema de la cosa juzgada que para mí es algo difícil de manejar yo personalmente no puedo hablar creo que el doctor tampoco de casos puntuales que se nos puedan suscitar pero si voy a plantear alguna reflexión más general que viene concatenado también con lo que se dijo antes y con el el modelo procesal pues esto lo discutimos mucho los jueces de primera instancia los jueces con la cámara la cámara con la corte todos nosotros con ANSES es decir a nosotros desde la ley y desde la reglamentación y sobre todo desde la informática y sobre todo desde la informática se nos vendió el producto del expediente digital de cara a la 27260 de que era un menú sencillo fácil que incluso se podía homologar sin problemas sin culpas sin todas estas situaciones que ANSES las tiene un nombre que es bastante tétrico que se llama inconsistencias ellos le llaman a todo toda esta fenomenología la denominan inconsistencias ese es un arista obviamente la cosa juzgada el doctor tiene un artículo escrito con el doctor Torti hay criterios de la jueza del juzgado 5 de una colega nuestra es decir y que son temas y lo he dicho por escrito refiriéndome a la opinión de Juan y del doctor Torti que son para pensar y siempre que está involucrada la cosa juzgada yo soy muy defensor de la cosa juzgada huelga señalar una reflexión última que ya hemos hablado mucho con Juan entre nosotros y también en los congresos que si esto era necesario y este último pleito que la doctora trae a colación y que Juan le provocó su respuesta hasta qué punto esto tenía que venir a la sede judicial ¿no es cierto? hasta qué punto no son convenios ahora se quiere hacer lo mismo con el fisco es decir hasta qué punto no son convenios o los de la policía con una resolución porque además en esa degradación de fuente que tiene la seguridad social empezamos con una ley con la 27260 y ahora terminamos con una resolución de la caja policial y entonces es decir el producto la fuente jurídica cada día es más berreta cada día es más berreta y tensiona o tensionaría pongámoslo en potencial principios liminares como puede ser la cosa juzgada es decir yo creo que Argentina como siempre es Corea del Centro ni Corea del Norte ni es un estado totalitario así mal de culto de personalidad ni es Corea del Sur digamos lo bueno que tenga Corea del Sur en orden a su desarrollo económico y demás la informática y todos los problemas de reparación están transidos de una gran cantidad de problemas no solamente el que menciona cada doctora que es un poquito más jurídico tiene un poquito más de onda jurídicamente hablando sino está lleno de conexidades de inconsistencias de conexiones no declaradas en un sistema que anda mal entonces eso también el otro día estando en Estados Unidos veía un tema imagínense eso es hiper tecnologizada así que no hay congreso incluso entre nosotros de derecho del trabajo que no sabe la inteligencia artificial y de la sustitución de seres humanos por los robots bueno el otro día hubo una situación casi delictual en una plaza en un estado de Estados Unidos y el robot no pudo hacer nada no sabían apretar el botón correcto para llamar al 911 bueno me hacía acordar a lecciones me hacía acordar a lecciones es decir que hay veces que claro que acá están ni secretarias presentes no me van a dejar mentir que nada no se sabe a veces que botón apretar no significa hacer un canto a la paleozoica con esto no lo que significa es que falta mucho y el expediente digital que se mencionó muy bien acá al comienzo o la 27260 que le da jerarquía legada al expediente digital más todo lo que se reglamentó más incoherencias como que no está linkeado el Ministerio Público Fiscal del Ministerio Público de la Defensa entonces esto implica cuánta cuánta cosa hoy pasa por lo informático y no está adaptada a la normativa procesal ni la normativa reglamentaria la reparación más allá que le pudo haber resuelto algo a algunas personas eso también hay que reconocerlo y todo intento de avenir y de simplificar y demás debe ser conceptualmente bienvenido también tuvo mucho de eso demostró el tercer mundismo de este país en materia tecnológica esto es la tecnología cuando la tecnología no anda es un sistema no quiero hacer un planteo corporativo yo soy lo menos corporativo que hay sobre el planeta pero lo tengo que decir en aras a todo el colectivo de magistrados y de funcionarios que no hay día que ande bien el sistema eso hace que se retrase la tarea de ustedes que se retrasa absolutamente todo y no es por maldad ni nada sino porque estuvo hecho sobre otras premisas y una premisa Juan lo describió muy bien en reuniones de magistrados en donde nosotros mirábamos éramos espectadores un término un poco duro pero lo que decía era el juez Boyer miraba el juez Fisgón y esto ¿cuál es el rol para acercarme un poquito hasta ahí voy a llegar para no perjuzgar ¿cuál es el rol que puede tener el juez de cara a la 27260? es un juez robotizado también la misma robotización que pide Fisgón Digital es un juez que mira e incluso oficialmente era como apetecible que se limitara a apretar un botón y ahora viene no sé qué rango policial la resolución de la policía y quieren aplicar lo mismo para la policía a tres meses de terminar este mandato es decir yo digo más allá de lo que uno opine sobre los acuerdos y demás pero tienen todas estas carambolas impensables desde que incluso a los jueces se nos dijo no va a haber problemas con el Ministerio Público el Ministerio Público va a poder dictaminar y al mes no se podía dictaminar y a mí me interesa tener opinión del Ministerio Público si hay violación de la cosa juzgada si hay violación de la legalidad si hay cuestiones de competencia claro para algo está el Ministerio Público a mí me interesa tener opinión del Ministerio Público Fiscal y a ellos también les interesa opinar es decir que en un momento el actual presidente de la Cámara en una reunión dijo y si no tienen correctamente desde el punto de vista procesal constitucional dijo si no tuviera la opinión del Ministerio Público podrían caer estos acuerdos y las autoridades de la Ciencia se pusieron muy nerviosas pero es así entonces el límite es la nulidad si usted puede llegar a cuestionar la validez del convenio yo le sugiero ver el artículo 5 de la ley 27.260 en su último párrafo sostiene que la cosa juzgada que de la cual no se puede traspasar a través de un convenio es aquella que efectivamente se haya cumplido ahora si usted tuvo una sentencia de rechazo y no benefició económicamente no tendría por qué ser esa sentencia un valladar o un obstáculo para un convenio posterior muy bien entonces muchas gracias vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Fantini al doctor Carnota gracias por estar en nuestra casa vamos a hacer un break